Aún no ha comenzado la temporada, pero en lo que lleva de actividad veraniega, el Albacete Balompié, sobre todo tras su puesta de largo del martes, ofrece al menos cierta confianza. Bien es cierto que el varapalo del descenso fue muy fuerte para todos, pero la afición está con el equipo... A pesar de los pesares. ...y es que el Alba tiene seguidores con mucha solera. Hasta incluso puedo decir que he ido al campo del parque, que el antiguo he visto más en tercera y en segunda vez que en los otros 20 años. O sea que el Albacete está casi en el sitio que casi nos corresponde, porque es triste decirlo, pero... En líneas generales son las sensaciones de buena parte de la afición. Lo cierto y verdad es que por el momento lo importante es que el tiempo contribuye a familiarizar a un equipo casi completamente nuevo. Pues hombre, hay que esperar a ver cómo reacciona el equipo. Tienen muchos fichajes nuevos y a ver. Es un equipo muy joven, específicamente con canteras y con jugadores de la misma categoría y todo muy bien. Los hay osados a la hora de marcar objetivos para la temporada que viene. El objetivo es el ascenso, lógico. Yo espero que este año el Alba suba para arriba y podamos ascender. Y los hay que se resisten a lanzar demasiado pronto las campanas al vuelo. No, el que venga con idea de ascenso es que no conoce el fútbol. Esto es pasito a pasito, piano a piano. Ya tendrá tiempo para ascender. Es muy difícil la segunda B, es un pozo. Lo primero que tenemos que hacer es sentarnos con los pies en el suelo y ya veremos. Es la voz de la experiencia. Lo que a pocos parece gustar es el grupo que le ha tocado al Alba en la segunda B. Yo te digo la verdad, estudiándolo un poco, porque España es muy fácil dividirla entre cuatro, igual que divides un pan. Y resulta que tenemos que ir a Asturias y a La Coruña y a Tenerife. Oye, a mí no me cuadra eso. Yo de buena gana me hubiera quedado en el grupo tres. Es lo que hay y hay que aceptarlo. Ahora bien, la sabiduría también funciona con la posible respuesta de la afición de cara a la próxima campaña. Como vayamos en cabeza, la gente va a venir al campo. Ahora, como sea al revés, es posible que muchas veces estén más solos que la una. Solos o en compañía, esperemos que mejor esto segundo. Lo que es indiscutible es que la próxima campaña promete ser intensa. ¡Gracias! ¡Gracias!